Cuantos kills tu tienes? Ya lo comencé No me quiero disparar No me quiero disparar No me quiero disparar Yo no me quiero disparar No me quiero disparar No me quieroите Esguiste la nota Un bipartito No, 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 no. La cosa es para que tú te puedas mover como jugando, los números, tú sabes los settings, los números, se siente rápido cuando tú muevas, mueve tu cuerpo en Layden y para construir. Es porque yo le di, a ese tiempo yo le di mis cosas, mis settings, las cosas que yo usaba para jugar, se los di a Layden, para que juegue mejor y edita mejor. Yo ni construyendo estaba Bueno, ¿cuántos kits tu tienes? Si, cuando tu estas en primer equipo te dice Todos los kilos, todo el mundo El video Es en YouTube que yo lo voy a subir Pero yo, yo no es subiendolo No es que lo voy a subir, es que yo estoy live ¿Entiendes? Yo estoy live, yo estoy en vivo Yo estoy vivo ahora mismo ¿Entiendes lo que yo estoy allá de eso? Si Yo te iba a dar un coca Te iba a dar un coca, pero no me dejo editarlo Ok, dale y tú la marico ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, yo creí que era mala cosa eso Yo no creí que era eso Sabon, my man Ok, no Ok, no Estoy volando Estoy volando Por supuesto que no Perdón, no me cortan Yo volé su querer Yo volé su querer fue Tu porque no te entra en la cosa Tira de esa mierda tambien Nada mas yo lleno que lleno yo estoy lleno de vida espera, te voy a probar algo pega, espera pega, ahí estoy con el pan ¿verdad? d ¿sabes? d d d Gracias por ver el video. ¿Estoy tirando todo esto? No, yo no estoy volando, yo no más eres tú que estás volando. Dale la más con esto, agarrí ahí con esto la más sin eso. Con esta mierda. Ah esto, eso se te pega ahí. No, fui yo que, yo te la pegue ahí. Esto, oh es una, una más fuerte eso. No, no, no. Me lo atoré No, yo te proté ¿Tú crees que yo no te puedo matar? Ah, yo, ¿por qué tú sí? Que te proté tú mismo sin querer cariño Te pegué Ya, yo te pegué Si, cuando tú dijiste lo voy a matar Te pegué otra Te pegué otra en el pie No No Te pegué otra No No Esa no Te mata que tú mismo Marico No 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 Si No 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 te peguero y yo te plota de a ti Oye, es que... Oye, es que... Loco, ¿quieres hacer esta nueva cosa? Dímete ahora que coge... Tu ves esta caja de misterio Que te da un regalo Te pegué tres veces Te pegué dos Te pegué dos Ani Que pare, te estoy diciendo Yo te dije que pare y tu seguiste A ver, coge una de estas cajas Mírate, te la va a tirar Te tire una Tira una sola de esa caja Y lo que te de esa... Tira una sola de esa caja Y lo que te de esa caja Tu la tienes que usar para matarme Vamos a chequear Una fucking sola Esta fue la que tu... Es esto, mira No, aquí Esta... No, esa no Otro tiro esa de segundo Eso... Una... A mi no importa La última caja que tu tienes para tirar No, dale otra Dale otra No es que es bueno Es que te tiene que salir una cosa Ajá, eso lo... Lo que tu querías era eso Ahora sí Una escopeta de la gengaria nueva Escuchate lo que me dieron Maricón, para Si no la hago La aima, tírala Tira esa aima Esa fue como mi Si no la hago Bótala Bótala Espérate Maricón y comenzamos Usa lo que tu quieras Ahora podemos usar cualquier cosa Porque tu no estas usando las reglas No Espérate si yo quería tramparte yo no necesitaría eso era un copetazo que te quería dar yo no yo no me volví un fuerte eso fue ahorita y tú volando esta mierda si va duro ahora si minigo no es una putería no 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 que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.